Muy bien, ahora comenzamos la última audiencia luego de este largo día, como ayer que también fue un largo día. Empecemos pues. Esta audiencia, la número 28, tiene que ver con el virus del Zika y los derechos humanos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. La audiencia fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes. Se les darán 25 minutos para la presentación inicial y luego vamos a hacer comentarios o plantear preguntas para ustedes. Luego les daremos un periodo de cierre. Intentaremos ayudarles en materia de tiempo, avisándoles cuando les quedan 5, 3 y 1 minutos. Así ustedes podemos ser puntuales y tienen una tarde libre, una buena cena y todo lo demás. Bien, podrían entonces comenzar y dar sus nombres cada vez que tomen la palabra. Gracias. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez y en representación del Centro de Derechos Reproductivos testifico en esta audiencia a la cual me acompañan Beatriz Gali de IPAS, María Nardila de Women's League Worldwide y Brenda Álvarez de Promsex. Durante los siguientes 20 minutos la presentación se dará de la siguiente forma. 25 minutos. En primer lugar, haré una presentación del contexto general de Zika y su impacto en la salud reproductiva de las mujeres y las personas con discapacidad. Posteriormente, mis colegas harán una presentación del impacto en los respectivos países y harán un análisis transversal sobre la manera en que la emergencia de salud pública ignoró el enfoque de derechos humanos como eje principal en la respuesta por parte de los estados. Y finalmente cerraré esta audiencia con el petitorio. Zika es un arbovíris transmitido por un mosquito que vive en regiones tropicales. Una vez la persona contrae el virus, este puede ser transmitido de manera sexual o mediante una mujer embarazada al feto y los síntomas pueden ser leves o fuertes. Hasta la fecha no ha sido encontrado un tratamiento o una cura para prevenir el virus. El Zika tiene amplias consecuencias en las mujeres en gestación. En ciertas regiones de América Latina se reportaron un amplio número de casos de complicaciones neurológicas en los fetos de las mujeres, también conocidas como el síndrome Guillain-Barré. Una enfermedad del sistema inmunológico ataca parte del sistema nervioso. Asimismo, fueron reportados un amplio número de casos de microcefalia, una condición donde el bebé nace con una cabeza sustancialmente más pequeña que el tamaño promedio de otros bebés. A medida que fueron encontradas diversas complicaciones físicas y mentales como consecuencias del virus, estas fueron agrupadas como el síndrome congénito de Zika. Los bebés con microcefalia requieren un seguimiento cercano a través de chequeos regulares con un proveedor de atención médica para controlar su crecimiento y desarrollo, así como terapias físicas y sensoriales. De esta manera, es a partir de las consecuencias reportadas en la salud de las personas que diversos gobiernos recomendaron a las mujeres posponer sus embarazos. Una recomendación difícil, si no imposible de seguir, en países en los sectores poblacionales más vulnerables y donde previo a Zika ya existía un acceso limitado a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, condones, repelentes y demás mecanismos de vigilancia y prevención. El Zika es un virus que primordialmente afecta a las mujeres pobres e incluso incrementa su ciclo de pobreza. Adicionalmente, el Zika tiene un impacto sin precedentes en la salud de las personas, dejando en discapacidad a miles de niños que ahora junto con sus madres, familias y cuidadores requieren ajustes razonables y protección social para su debido desarrollo y eventualmente completa inclusión en la sociedad. En noviembre de 2016, tanto la OMS como los gobiernos de Brasil y Colombia en los primeros meses de 2017 declararon como finalizada la emergencia de salud pública. Sin embargo, pese a que el número de casos reportados ha terminado, las consecuencias del virus tendrán un impacto en el resto de la vida de las mujeres y las personas afectadas y al parecer nadie está preocupado o discutiendo los derechos de estas personas ni las obligaciones legales que recaen en los estados para proteger a estas poblaciones. Desde un enfoque de derechos humanos, el contexto de Zika los gobiernos deben garantizar, primero, el acceso a información de calidad y comprensiva sobre el virus, sus consecuencias y las opciones disponibles que las mujeres tienen en materia de salud reproductiva sin ningún tipo de discriminación con el fin de garantizar decisiones informadas y autónomas. Segundo, el acceso a métodos anticonceptivos y servicios integrales de salud reproductiva y salud materna. Y tercero, la provisión de ajustes racionales, incluido planes de protección social accesibles que garantice el desarrollo de los bebés con discapacidad y que a su vez facilite las vidas de las madres, familias y cuidadoras. A continuación, presentaremos los ejemplos del incumplimiento por parte de los estados de su deber de protección de estos deberes. Colombia es el segundo país después de Brasil en términos de casos reportados de Zika. Según la OPS, hasta octubre de 2017 fueron reportados al menos 98.598 casos sospechosos. Expertos de la Universidad del Norte reportaron que la mayoría de los diagnósticos sobre Zika fueron ofrecidos mediante diagnósticos clínicos, es decir, con base en un análisis de los síntomas por el médico y no mediante exámenes de sangre. En el norte del país, que fue la zona de más impacto, no existía un centro de pruebas y las muestras debían ir a la capital para su análisis. En esa medida, el acceso a la información se convirtió en la principal barrera. Las personas confunden el virus del Zika con otros virus, incluyendo el chikungunya y el dengue, lo cual evita que las personas reciban la atención médica necesaria. Pese a que el gobierno local de la ciudad de Barranquilla realizó campañas en algunos centros de salud, las mujeres más afectadas que se encontraban en los municipios aledaños no sabían qué era el Zika ni su impacto. Para este momento, las campañas ya eran demasiado tarde. Por ejemplo, las mujeres que entrevistamos en los municipios de Tazajera y Maracaibo nunca escucharon del virus y por el contrario, la poca información que recibían solo venía por mediante medios de comunicación. El acceso a métodos anticonceptivos es primordial en la respuesta al Zika. Sin embargo, pese a que todos los métodos se encontraban cubiertos por el Plan Nacional de Salud, aún persisten varias barreras para su acceso. De acuerdo con oficiales de UNFPA en Bogotá, la mayor barrera fue, por un lado, prevenir la transmisión sexual del virus, mediante el acceso a condones y el acceso por parte de las mujeres para prevenir embarazos mediante, primero, anticoncepción oral de emergencia y dos, dispositivos intrauterinos. Adicionalmente, pese a que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en ciertos casos en Colombia, de acuerdo con entrevistas a proveedores de salud reproductiva en Barranquilla y Bogotá, determinaron que la principal barrera fue el conocimiento por parte de las mujeres de esta opción legal como opción reproductiva. Las mujeres en Colombia aún desconocen su derecho, así como no existen campañas de educación sobre información veraz de los riesgos del procedimiento. Y finalmente, en los casos en que las mujeres autónomamente decidieron continuar con sus embarazos, en nuestra investigación encontramos que pese al impacto del virus a la fecha, no fueron recreados ningún tipo de política pública que responda a las necesidades de los menores con discapacidad. Sin la ayuda del Estado, el cuidado de los bebés para su completo desarrollo, el cual incluye el acceso a terapias, medicinas, controles constantes y eventualmente los programas necesarios para su inclusión social, representan una carga desproporcionada para las mujeres y sus familias, que también incluso deben dejar sus trabajos para responder a estas necesidades. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana. Yo voy a hablar portugués. Mi nombre es Beatriz Gali, represento a la organización no gubernamental IPAS y voy a hablar sobre el impacto de la epidemia del Zika para el virus de derechos humanos, económicos y culturales de las mujeres, sus bebés y las familias. En Brasil, en abril de 2017, se notificaron más de 220.000 casos de personas infectadas con el virus del Zika. El escenario brasileño revela la magnitud de los problemas socioambientales, como la falta de acceso a saneamiento básico y agua potable, que aportan para la ocurrencia de una epidemia triple con el Zika, el dengue y otras más. Y con un problema que se transmite por género, clase, raza y que afecta a las mujeres y sus familias a las áreas más pobres en el nordeste del país. En Brasil, el acceso a las anticoncepciones es difícil y la interrupción del embarazo en los primeros meses y en casos de riego para la salud todavía es ilegal. Durante la epidemia, los profesionales de salud en las regiones más afectadas no recibieron capacitación para aconsejar a las mujeres en el periodo prenatal sobre los riegos del embarazo y el desarrollo fetal. La posibilidad de transmisión sexual del virus Zika no fue suficientemente tratado en campañas de información o protocolos en los servicios de salud. El principal foco fue la eliminación del vector y la responsabilidad individual de las mujeres y su responsabilidad por la prevención. Esas fueron las políticas de salud que tienen que garantizar una decisión informada y los derechos de las mujeres sobre sus proyectos de vida. En el estado de Alagoas, el informe sobre las mujeres afectadas sobre la epidemia dice que son jóvenes, negras e indígenas, casi la mitad se embarazó en la adolescencia entre los 14 y 19 años de edad y la mayoría no tenía enseñanza básica completa o utilizaba cualquier método para evitar el embarazo. La mayoría de los niños afectados no recibieron ningún tipo de tratamiento ni estimulación precoz. Los datos del estado de Pernambuco muestran que la mayoría de las familias afectadas por la epidemia triple son de las capas más populares de la población viviendo en situaciones de pobreza, sin saneamiento y agua potable. Y las mujeres informaron que los beneficios sociales disponibles no son suficientes para la compra de medicamentos, pañales y otras necesidades. La mayor parte de los niños tienen problemas respiratorios y disfagias que generan dificultades para deglutir y la necesidad de leche y complementos nutritivos especiales, varios tipos de medicamentos anticonvulsivos y acceso a procedimientos quirúrgicos para colocación de sondas gástricas. Ellos denunciaron que algunos niños murieron por neumonía que surgió por la broncoaspiración, por la dificultad en la alimentación. Un impacto sobre la vida diaria, salud física y mental en la vida de las mujeres se fuera de proporciones por la necesidad de ser cuidadoras tiempo completo de su familia sin poder hacer otras tareas diarias. Tuvieron que dejar su trabajo para cuidar a los niños con este síndrome y otras fueron abandonadas por sus compañeros y cuidan solas a sus bebés. Han vivido una verdadera saga para garantizar los cuidados de los niños y reclaman por la dificultad de transporte, insuficiencia de terapias adecuadas, acceso a servicios más cercos de donde viven, falta de guarderías con personal capacitado, infraestructura adecuada para convivir con los niños y demás personas con deficiencias. A pesar de eso, el Ministerio de Salud brasileño declaró el fin de la emergencia de salud pública en mayo de 2017, generando preocupación sobre la equidad, justicia social, ambiental y reproductiva, sin que hasta hoy hayan generado medidas efectivas del Estado que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos, especialmente sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos sociales, económicos y culturales. Buenas tardes, soy Mariana Ardila. Presentaré brevemente algunos de los hallazgos de las más de 70 entrevistas que Women's Link hizo en República Dominicana y en El Salvador y hice entrega de un documento con peticiones específicas preparado con la asistencia técnica de Women Enabled International para incorporar la perspectiva de discapacidad. Empezaré por República Dominicana. La campaña oficial sobre el SICA fue dirigida a las mujeres ya embarazadas. Ni en las piezas comunicativas ni en las de las escuelas se mencionaba la anticoncepción o la anticoncepción de emergencia. A diferencia de las acciones contra el lomo mosquito, en el cual el Estado fue proactivo y se dirigió a las comunidades, allá no fueron a entregar anticoncepción o anticoncepción de emergencia. Las acciones estaban concentradas en los centros de salud. Sin embargo, desde antes de la epidemia existe un desabastecimiento por ineficiencia administrativa en la distribución, no por falta de insumos. El desabastecimiento se agrava porque el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales que los entrega a bajo costo tampoco ofrece anticonceptivos. Aún no existen protocolos de atención integral para los niños y niñas con síndrome congénito, sus familias y cuidadoras, principalmente mujeres. Es necesario navegar la burocracia para conocer los servicios disponibles. Solo hay dos centros de rehabilitación y tres hospitales públicos con los especialistas necesarios. Están concentrados en dos grandes ciudades y hay una lista de espera. Las medidas que se tomaron en salud sexual y reproductiva desaparecieron al levantarse la emergencia, a pesar de que el reciente paso de los huracanes por la isla incrementa nuevamente el riesgo del virus. Pasando a El Salvador, el Estado llegó a las comunidades para dar seguimiento a las mujeres embarazadas, pero no llevó oferta de anticoncepción y anticoncepción de emergencia para las demás. Esta sigue concentrada en centros de salud. Durante la epidemia, aquí también hubo desabastecimiento de anticonceptivos, lo que se presenta con regularidad en el país. Hay dudas sobre el número de casos de síndrome congénito. Oficialmente son solo cuatro y hay 72 aún en investigación desde 2016. Prestadores de salud dicen que nunca vieron los resultados de muchas de las pruebas que tomaron y hubo fallas en la toma de las muestras. La incertidumbre sobre la cifra impide hacer una evaluación sobre si los servicios disponibles son suficientes o no para los niños afectados. Y la información sobre lo que se les ofrece no es accesible. En ninguno de los dos países, las instituciones sobre discapacidad o niñez se encuentran haciendo seguimiento a la situación de estas familias. El monitoreo de la comisión es vital en países que, como El Salvador y República Dominicana, penalizan la interrupción del embarazo de forma absoluta. En ambos países, como expliqué, hay vacíos en la información pública y hay irregularidad en el abastecimiento de anticonceptivos. Y no hay programas robustos de apoyo para los menores y sus familias. Este cóctel de factores unidos a la alarma e incertidumbre respecto del síndrome congénito y a la prohibición total de la interrupción del embarazo puede estar poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres más pobres que pueden verse empujadas a recurrir a interrupciones del embarazo inseguras tanto por el contexto como por las fallas de sus estados en atender o en dar respuesta a un virus que llegó para quedarse en sus territorios. Buenas tardes, comisionado y comisionadas. Mi nombre es Brenda Álvarez, de Promsex Perú. Según información del Centro Nacional de Epidemiología para la Prevención y Control de Enfermedades, hasta el 7 de octubre de este año se han identificado a 402 mujeres con sospecha de infección por SIC. Solo el 49% de este grupo la infección ha sido confirmada. Asimismo, se habían producido 86 nacimientos con sospecha de virus por SICA, de los cuales 42 de los nacimientos no se habría detectado la presencia del virus. Es importante señalar que a la fecha se tiene un diagnóstico positivo de SICA y evidencia de microcefalia en un recién nacido. Sin embargo, existe mucho secretismo por parte del Estado para abordar el tema. Frente a este contexto, el Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria en 10 departamentos del Perú y aprobó dos políticas sanitarias para la atención a la epidemia del SICA, incluyendo acciones para atender a las mujeres en edad fértil y también a las gestantes, a través de dos estrategias. Primero, la prevención de embarazos en edad reproductiva de las mujeres en zonas de riesgo a través del acceso a anticonceptivos con el objetivo de postergar los embarazos en zonas de alto riesgo de infección. Segundo, la atención a gestantes infectadas por el virus. Sin embargo, según información de estadísticas, solamente el 20% de mujeres en edad reproductiva en el Perú accede a métodos anticonceptivos, estando este 20% en altísimo riesgo de ser o contraer la infección o el virus del SICA. Como se mencionó, existen políticas que el Estado ha implementado para abordar el virus del SICA, sin embargo, existen serias deficiencias en la implementación de esto, como por ejemplo el acceso a información veraz. Si bien existe información de parte del Estado, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de acceso a la información y la transparencia y se garanticen la disponibilidad de la información. Así como se debe generar, por ejemplo, generación de evidencia en el contexto peruano y también garantizar el acceso a diagnósticos certeros. Asimismo, también el acceso a métodos anticonceptivos. En lo que va del año 2007, solamente se ha advertido que en los departamentos de concentración de la epidemia, como por ejemplo Piura, no se ha venido distribuyendo el anticonceptivo oral de emergencia, a pesar de que esos departamentos tienen altos índices o se encuentran en riesgo epidemiológico. Asimismo, se tiene información por parte de informantes claves que existen serios problemas de disponibilidad oportuna de anticonceptivos, especialmente, por ejemplo, el caso de inyectables trimestrales, que es uno de los más usados en zonas rurales. Además, no se evidencia campañas de información dirigidas a mujeres para la prevención o sobre el riesgo del virus del Zika en sus embarazos. En el Perú, por lo general, la interrupción del embarazo está penalizada. Sin embargo, no existe causal, por ejemplo, que posibilite que las mujeres que se encuentren en riesgo de contraer un embarazo expuestos al virus del Zika pueden interrumpirlo, exponiéndoles a situaciones de abortos de maneras inseguras en las cuales su vida o su salud pueden ser puestas en riesgo. Estos casos evidencian puntos en común en la respuesta de los estados. Existieron problemas, primero, en las limitaciones del derecho a las mujeres a elegir si decidían continuar con sus embarazos. Dos, acceso restringido y limitado a métodos anticonceptivos. Tres, falta de información y educación adecuada. Y cuarto, falta de protección adecuada de los derechos de la salud integral a las personas con discapacidad. Esto nos lleva a la conclusión que los estados han demostrado que no están listos para responder al Zika ni otras futuras epidemias de este tipo. Pese a que el Zika ha terminado, sus consecuencias no han finalizado y los estados deben actuar para proteger los derechos de los sectores más vulnerables. Solicitamos a esta honorable comisión tres cosas. La primera, solicitan información para la evaluación del enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados al Zika. Segundo, incluir la temática de Zika en futuros reportes de las relatorías de mujeres, discapacidad, DESC y niñez. Y tercero, promover el enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados para futuras epidemias. Muchas gracias. Me complace oírles decir que se terminó la epidemia de Zika. Yo no estoy tan segura. Ahora, ¿alguien realmente está seguro? Significa hasta el momento que demuestre, pero el número de casos ha cesado hasta la fecha. Sí, el número de casos ha caído, pero me parece que la atención oficial es lo que ha caído. Como lo dejaron caer como una papa caliente. Y realmente no deberían hacerlo, a no ser que tengan evidencia científica de que realmente se terminó. Sí. En Brasil, los casos siguen apareciendo. No existe más un gran número de casos como en 2015, 2016, pero en el estado de Pernambuco todas las semanas aparecen casos de mujeres con bebés afectados por el síndrome congénito de Zika. Entonces, en Brasil creemos que fue prematura la decisión del Ministro de Salud, de la Salud, para declarar el final de la emergencia pública. No, no, pero esto es lo que sabes. Las damas primero. El saludo de la finalización de la tarde, también con mi especial reconocimiento por el trabajo de conjunto que particularmente lo recojo como una de nuestras formas de fortalecer a la comisión. El trabajo que están haciendo ustedes va a permitir un fortalecimiento de la comisión, particularmente en las unidades temáticas nuevas como discapacidad y con el compromiso de las otras relatorías de dar esa intersectorialidad que requiere, incluyendo nuestra nueva relatoría especial de Zika. Y quiero hacer una confesión personal. Y por eso agradezco tanto la presentación de esta audiencia. Cuando uno en el diario Vivir está oyendo las noticias, nosotros habíamos evaluado el impacto que tenía en materia de los niños, pero realmente no profundiza uno del impacto, de los efectos, las secuelas, y realmente con un resultado de violación de derechos en muchos aspectos, no solo para la mujer, sino precisamente para los niños y niñas que como secuela pueden recoger. Entonces, hago la confesión que no había percibido, no había profundizado en lo que esto realmente significa para este momento, pero para lo que viene en la vida de esas criaturas que quedan en una condición de discapacidad con un presente y un futuro absolutamente negador de derechos. Así que mi reconocimiento por eso. Pero también me permite esta audiencia evaluar un aspecto que la Relatoría de los Derechos de Niñez tiene en este periodo precisamente con un informe que pensamos haber podido presentar aquí en Uruguay, pero que lamentablemente no alcanzamos a la aprobación de la Comisión, de los comisionados. Y ya me va a poner los minutos a mí la compañera. No logramos aprobarlo, pero es el informe de los sistemas de garantías para la protección integral de los derechos de la niñez. Y cómo están funcionando estos sistemas en nuestros países. Y en verdad lo que ustedes han planteado me confirma y reafirma que no hay en nuestros países un sistema de garantías articulado con la institucionalidad completa. No es el instituto de la niñez, no es la respuesta de un organismo especializado. Salud, educación, medios de información y de comunicación. Todo el tema de la responsabilidad investigativa científica de un ministerio de planificación de política de los países que esta realidad que se está presentando es precisamente porque no hay ninguna articulación. cuando estos países que ustedes han evaluado determina, bueno, sí, porque dejaron de presentarse los casos, se concluye la crisis del sí, sin realmente tener una responsabilidad de lo que científicamente esto representa para los países. Además de la especial condición de vulnerabilidad en los grupos que ustedes también han identificado perfectamente, cuáles son las mujeres más afectadas. que también lo que muestran los niveles, los altos niveles de exclusión y de discriminación para estos grupos. Que al final, bueno, se mueren los niños, pues, y quedan los niños con discapacidad y la carga para esa familia y viene la respuesta de cómo resolvemos la carga de la discapacidad, vamos a meterlos en las instituciones. Y entonces miramos en las instituciones de protección que están los niños con discapacidad y que están los niños con discapacidad, los niños con discapacidad, los niños con discapacidad y los niños con discapacidad. Así que mi reconocimiento por este trabajo, que es efectivamente valioso, creo que tenemos el compromiso de recoger los petitorios que ustedes hacen para una primera fórmula de recoger información, de pedir información a los estados para que coloquemos el tema de salud, discapacidad y responsabilidades de los estados en esta materia. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar al comisionado Vargas, quien no va a intervenir. Igualmente, yo también los felicito por el trabajo que ustedes realizan. Es difícil encontrar grupos de personas que lideren causas de personas que, como dice, vulgarmente no tienen dolientes y esta clase de mujeres que fueron víctimas del bien del Zika o antes del chikungunya, antes del dengue, porque en efecto, como ustedes han identificado, en los países normalmente no se tuvo claridad y perfectamente se confundía una con otra y por ende los tratamientos no fueron los adecuados. Esa es la razón por la cual terminó siendo un desastre para la salud de las mujeres afectadas con esto hasta cuando se descubrió que también podría transmitirse por contagio sexual, o sea, por unión sexual. Entonces, por esa circunstancia, felicitaciones. Yo creo que hay que seguir con este trabajo. No imagino sinceramente la vida que le espera a los niños que nazcan con microcefalia. La verdad que en este problema de bullying tan terrible como el que nosotros tenemos en nuestros países, yo no imagino la vida que pueden tener esos niños y por supuesto que eso es lo que explica las razones por las cuales nosotros, en nuestro trabajo judicial, siempre reclamábamos que los tres casos en los cuales se había despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo no eran suficientes y no eran suficientes porque podían perfectamente darse enfermedades sobrevinientes a la decisión en las cuales no solamente pusieran en riesgo la salud de la madre o del feto, sino que era esencialmente la de la posibilidad de que los niños realmente sí nacieran y crecieran con un defecto que los iba a convertir en personas con un grado de discapacidad y ese, ese que lamentablemente le impone la sociedad, que es el bullying, la burla de que van a ser objeto y son niños que finalmente terminan suicidándose por causa de esta burla a la que son sometidos después de que tuvieron una vida bastante desgraciada. Entonces esa es la razón por la cual nosotros siempre estábamos reclamando, que teníamos que ampliar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo y reclamábamos esto siempre como un derecho fundamental que tenían las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos que les asisten. De manera que yo creo que de verdad sí el compromiso nos queda, recientemente se creó la unidad a mi cargo relativa a la protección de personas con algún grado de discapacidad y vamos a asumirla, estamos precedidos de 16 sentencias al respecto y yo creo que ese trabajo también vamos a realizarlo aquí con mis compañeros en la comisión y yo diría que para adelante, tenemos que seguir haciendo esfuerzos mancomunados, unidos, todos a efecto de atender esas circunstancias. Yo también pienso que lamentablemente se tomó una decisión muy acelerada por parte de los estados para levantar los estados de emergencia en salud y yo creo que también hay que pedir apoyo de la Organización Mundial de la Salud para efecto de que nos ayude a ver cómo vamos a tratar a las mujeres que resultaron afectadas y sobre todo lamentablemente a los niños que van a nacer con microcefalia y que van a empezar, vamos a empezar a ver los conocimientos puesto que eso fue realmente del año pasado y es donde más proliferó, pero ahí es donde vamos a tener que estar como más dispuestos para la atención a estas personas. Felicitaciones de nuevo. Es un placer ahora para mí invitar al relator especial de DESCA. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la comisionada Esmeralda en reconocer sus esfuerzos, la importancia de esta audiencia y de paso felicitar a la comisión por decidir incluirla en el periodo de sesiones porque da cuenta de una epidemia que pone en jaque todos los derechos humanos prácticamente de muchas personas que ya han sufrido los estragos de la epidemia y de las que puedan llegar a sufrirlo. En ese sentido creo que no podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con las víctimas del ZICA y muy especialmente con las mujeres que tienen que pasar por la drástica y tremenda situación de quedar embarazadas en esas circunstancias. Creo que hay una reflexión de tipo humanitario que cualquier ser humano de bien debería hacer de empatía necesaria con las mujeres que enfrentan una situación de gravidez sabiendo que padecen el virus o que padecen SICA. También quisiera destacar cómo esta epidemia supone un verdadero test para nuestras políticas públicas un test que lamentablemente no se salda con los mejores resultados pero sí nos pone por delante la necesidad de mejorar esas políticas públicas y desde la comisión en lo posible contribuir con los estados que sufren la epidemia más drásticamente como los que ustedes nos han traído conocimiento para mejorar esas políticas públicas como bien han solicitado desde una perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género porque esta epidemia también es un test de la ceguera de género que en estos momentos de la región en los cuales desde la comisión y sus relatorías observamos con preocupación cómo hay una negación cada vez más fuerte sobre la importancia de la perspectiva de género y lo que la perspectiva de género ha venido a sumarle a la perspectiva de derechos humanos al punto de ser ambas inseparables. En ese sentido a mí me gustaría si hubiera tiempo ahora y si no seguir el intercambio sobre cómo ya lo refería el comisionado Vargas la finalización de los estados de emergencia sanitaria ha impactado en en la atención a los casos y la prevención que ustedes también pusieron de manifiesto es una de las graves falencias que tenemos me gustaría escucharos saber más sobre posibles casos que se estén judicializando en los distintos países de víctimas del SICA en relación con derechos sexuales y reproductivos en relación con acceso a anticoncepción en relación con aborto y también obviamente desde la relatoría saben que como continuadora de los trabajos de la unidad ESC vamos a tener un nuevo instrumento que esta comisión ha aprobado que es un informe sobre pobreza y ese tema de la pobreza que históricamente esta comisión ha incorporado a la agenda con un informe temático específico tiene muchísima relación también con la temática de esta audiencia entonces desde ya les quiero incentivar a que se continúe trabajando en la temática a que continúen este esfuerzo tan grande que han hecho de articulación de traer al conocimiento de la información esta temática con una perspectiva regional de género y tan seria también desde esa dimensión de la pobreza y de las personas que más están expuestas a sufrir las consecuencias del SICA muchísimas gracias muchas gracias relatora especial yo simplemente tengo un par de comentarios que hacer y algunos pedidos que quisiera hacerles el comisionado Vargas mencionó el hecho que deberíamos buscar la asistencia de la Organización Mundial de la Salud ciertamente pero también debemos buscar la de la OPS que es nuestro organismo regional tenemos que intentar conseguir certeza científica antes de que los estados se vayan por la tangente tomando una decisión que pueda afectar adversamente a la gente y a los niños y ni siquiera sabemos cómo ni hasta qué punto todavía y luego quiero preguntar a la comisionada que mencionó y el relator especial necesitamos más información claramente sobre este asunto y en ese sentido dado dadas mis relatorías yo quiero hacer esta solicitud una en relación con las mujeres no es solamente el hecho de que las que quedaron embarazadas han tenido hijos que padecen de este síndrome sino que además cuál es el impacto psicológico que tiene sobre ellas como mujeres y como madres y también las situaciones de los afrodescendientes los aborígenes las mujeres rurales y otros en estados muy particulares de vulnerabilidad en general viviendo en pobreza extrema y pobreza y cuál es el efecto cuál es el efecto sobre ellas sobre estas comunidades porque los más vulnerables son los que siempre les pega más duro y muchas veces ni siquiera tienen conocimiento del hecho de que han sufrido por algo que han padecido algo porque no son capaces de informar y no tienen apoyo familia vecinos etcétera como para elevar un informe entonces tenemos que tratar de averiguar qué pasa en estas regiones y por lo tanto nosotros como comisión qué podemos hacer nosotros como comisión en ese sentido pero es muy muy bueno que haya traído esta solicitud a colación en esta audiencia y esperamos poderle dar seguimiento y que ustedes le den seguimiento junto con nosotros para que podamos tener algún determinante algunas decisiones determinantes de cómo proceder en el futuro en ese sentido ahora le invito a hacer la declaración de cierre final puede tener 10 minutos pero no más si es que los necesitan los 10 minutos Hola comisionada Soledad relatora en el Perú por una decisión del tribunal constitucional se prohibió la distribución gratuita de la anticonceptural de emergencia en los establecimientos públicos debido a la declaratoria de emergencia por SICA se presentó una medida cautelar ante el juez constitucional pidiendo que se reincorpore el anticonceptivo oral de emergencia por la situación en particular del SICA y violaciones sexuales también gracias a la decisión del juez amparó la medida cautelar y se reincorpora de manera temporal la distribución gratuita del anticonceptivo en el marco de la emergencia sin embargo como compartí con ustedes en los lugares en los departamentos en los que se tienen altos índices de SICA la distribución ha sido cero a pesar de que existe una orden judicial todavía la implementación de la decisión por parte del Ministerio de Salud uno no lo advierte entonces sin embargo se siguen presentando casos de embarazos con positivos de SICA entonces las medidas de prevención y las medidas de difusión a pesar de que hay una decisión judicial para la implementación o para que este método anticonceptivo que es el único que puede de alguna manera prevenir un embarazo de estas características no es cumplido por el Estado ¿no? Para responder a la pregunta de la comisionada Maculey el impacto que tiene en la salud de las mujeres la carga que tiene asumir tener hijos con discapacidad sin los apoyos adecuados de la comunidad a la familia el Estado lo que hemos determinado en los países a los cuales hemos visitado tanto El Salvador como República Dominicana es que la mayoría de los programas tienen un enfoque sobre todo en los niños los que hay ¿no? lo poco que hay tiene un enfoque sobre todo médico y en los niños pero no se atiende la salud digamos integral de las madres de estos niños hay organizaciones no gubernamentales que están tratando de hacer algo pero no es un esfuerzo que venga del Estado sino es algo que el Estado delega en organizaciones no gubernamentales y en efecto en República Dominicana se ve el impacto en los migrantes en las mujeres migrantes la población migrante que proviene de Haití los cuales pues como la Comisión bien conoce pues tienen menos acceso y muchas trabas para acceder a los derechos económicos sociales y culturales y enfrentan muchísima discriminación quería hacer un comentario sobre el derecho a la interrupción del embarazo que aún en medio de la incertidumbre científica que rodea el tema las mujeres deberían estar en capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre sus embarazos hay que tener en cuenta que los Estados deberían tomar medidas para que esa información sea presentada a las mujeres de una forma imparcial y no discriminatoria hacia los niños y niñas con discapacidad que sea acompañada sobre información sobre los servicios disponibles para estos niños y sobre las medidas que el Estado va a tomar para sensibilizar y reducir el estigma contra los niños con discapacidad del cual ustedes están haciendo referencia como conclusión yo diría que diríamos que así como el mosquito que transmite el virus encontró condiciones ambientales y sanitarias favorables para su reproducción también el virus se encontró con profundas falencias en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y de las personas con discapacidad que maximizaron el impacto otra sería la historia la situación de las mujeres niños y niñas afectados si la epidemia hubiera llegado a Estados que garantizaran estos derechos por ello es importante que la Comisión monitoree esta situación para que esto no vuelva a ocurrir muchísimas gracias no tengo nada más que agregar lo único es en nombre de las organizaciones quisiéramos me gustaría solamente decir que este informe este informe sobre las políticas económicas de austeridad y son cinco misiones que trataron de detectar violaciones a los derechos económicos culturales económicos y una de ellas es en Pernambuco donde hay un relato sobre las mujeres hay un ejemplo de la vida de esas mujeres el impacto en su vida y después voy a distribuir esto y me gustaría resaltar la importancia del saneamiento del derecho al saneamiento básico y al agua potable es un tema ambiental importante mientras estas mujeres no tengan condiciones mínimas de dignidad en la vida difícilmente vamos a poder evitar nuevas epidemias en el futuro para concluir el ofrecimiento por parte de las organizaciones que hacen esta audiencia también es mostrar y dar visibilidad a la importancia del enfoque de interseccionalidad y particularmente la importancia que ya se está dando un diálogo entre las organizaciones de derechos de las mujeres y por ejemplo también el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la importancia en que la comisión también lidere ese proceso de hablar un diálogo interseccional entre los movimientos gracias muchas gracias ahora me corresponde realmente agradecerles por plantear este tema y traerlo a nuestra atención en la comisión como les decía antes sigan en contacto con nosotros háganos monitoreo y control para que podamos seguir la situación de cerca y tomar las mejores decisiones y dar los mejores pasos quiero agradecer al público por estar presente y si tienen información que pueda ser útil por favor nos las hacen llegar quiero agradecer a los comisionados a la relatora y en especial a los intérpretes a la intérprete de lenguaje de señas y a todos los que han participado en esta audiencia intérpretes debo decir que les admiro enormemente porque mis orejas están cansadas por solo llevar auriculares me imagino cómo se sentirán ustedes que se tienen que concentrar tantas horas muchas 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 gracias y gracias a todos los expertos y técnicos de video y de sonido gracias a todos ah y sigo bueno ¿qué más? ¿qué más? terminó es la última audiencia y en especial gracias gracias al estado de Uruguay hemos sido tratados con mucha amabilidad y esperamos que nos vuelvan a invitar en algunos años muchas 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 gracias 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 Gracias.